Hola, hola, soy Iz y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a aprender la canción Bad Guy de Billie Eilish. Me la pidieron amigos porque compartí el cover de esta canción, la versión Fingerstyle, así que les voy a enseñar acá también la misma versión para que la puedan tocar. Antes de comenzar el video, recuerden suscribirse en la parte de abajo con el botón rojo, activan la campana de notificaciones y van a poder aprenderse muchos tutoriales nuevos cada semana. Ahora sí, comencemos. Si no han ido a ver el cover, pues vayan y mírenlo para que sepan de qué se trata lo que van a tocar acá. ¿Listo? Entonces la primera parte nos la vamos a aprender, que es el intro, que sería esto. Eso es lo que nos vamos a aprender. Eso es bastante sencillo, entonces lo que vamos a tocar es la... Todo va a ser primero en la cuerda número 2. Entonces cuerda 2, espacio 3. Entonces, jalamos, golpe, sería... No importa que les suenen las cuerdas, exageren el golpe, ¿listo? Luego tocamos otra vez. La cuerda 2, espacio 3. Va a estar la tablatura acá, pues para que le hagan con la tablatura. Ahora nos vamos a la cuerda 2, espacio 6. Y luego cuerda 2, espacio 3, golpe, cuerda 2, espacio 3, cuerda 2, espacio 3, golpe, cuerda 2, espacio 3, cuerda 2, espacio 6, cuerda 2, espacio 3, y cuerda 3, espacio 5. ¿Listo? Si me ven mirando acá es porque estoy leyendo el tab para que sea más fácil la explicación. Entonces tendríamos esto. Listo, está bastante sencillo. Ahora se vuelve a repetir lo mismo. Y ahora hay una pequeña variación que es acá. Entonces vamos a hacer media cejilla pisando la cuerda 1 y la cuerda número 2 en el espacio 3. Golpe, la misma dinámica es jalo, golpe, jalo, jalo, golpe, jalo, jalo, golpe, jalo, jalo, golpe. Pero pues cambian las posiciones. Entonces sería jalo las dos cuerdas que estoy pisando, golpe, vuelvo a jalarlas, sería... Ahora pisamos la cuerda número 1, espacio 6, y dejamos pisada acá la cuerda 2, espacio 3. Sería... Volvemos acá, golpe... Y lo mismo... Y el último es en la cuerda 2, en el espacio número 6. Sería entonces así... ¿Sí se dan cuenta? Y ahora nos vamos a la misma... Hacemos esta misma posición pero en el espacio 5, pisando la cuerda 1 y 2. Entonces sería... Sería jalo, golpe, vuelvo a jalar... Y caigo a la cuerda número 1, pero ya no en el espacio 6, sino que nos vamos a ir ahora directamente al espacio número 9. ¿Listo? 5, cuerda 2, espacio 5 y cuerda 1, espacio 9. Sería entonces... Sería entonces... 1, 2, 2, y la cuerda 1, espacio 5. ¡Pam, pam, 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 pam! A tres veces. 1, 2, 3. Y dejan ir la mano así. ¿Listo? Para que suene como parecida a la canción. Amigos, han pasado como 100 aviones. Yo creo que se ha quedado grabado, espero que no. Y eso sería la primera parte que es el intro. Entonces van a hacerla conmigo, pero súper lento para que les pueda salir. ¿Listo? Ay, me equivoqué. Y ahora acá. Ahora viene como tal la estrofa. Entonces para la estrofa tendríamos... Vamos a ubicarnos entonces en la posición de Sol menor. Lo que hacemos es que pisamos la cuerda 1, espacio 1, cuerda 2, espacio 3, y la cuerda 2... La cuerda 1, cuerda 3, espacio 2, y la cuerda 2, espacio 3, Sol menor. Y entonces aquí vamos a jalar así. Sol, sol, sol menor. Un, dos. Luego, un, dos, un, dos. O sea, hacemos cuatro veces lo mismo. Perdón, no. Cuatro veces no. Cinco veces con el ritmo. Un, pam, 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 pam. Ahora vamos a jalar la cuerda 3 y la cuerda 2 en la misma posición. ¿Listo? Ahora tocamos la cuerda... Dejamos pisando ahí la cuerda 1 y vamos a agregarle la cuerda... A ver, ¿el específico cuál? Para no perderme la tablatura. Y vamos a pisarle ahora la cuerda 2, espacio 3, así como la tenemos. O sea, así esta posición, como está. Exactamente así. Y por último la cuerda... Ponemos el dedito chiquitico en la cuerda 1, espacio 3. Y jalamos junto con la cuerda 2 que estamos pisando. ¿Listo? Sería entonces... ¿Listo? Otra vez. Y vuelven a cero. Sería... Y otra vez... Se repite dos veces lo mismo, exactamente igual como está en la tablatura ahí debajo. ¿Listo? Después de eso. Ahora nos vamos a sacar una cejilla completa en el espacio 2, en el espacio 3. Ay Dios, es que 2. Espacio 3 y hacemos lo mismo. Entonces jalamos todas las cuerdas. Y después jalamos la cuerda 2 y la cuerda 3. ¿Sí se dan cuenta? Y ahora nos vamos en esta posición. Jalamos la cuerda 2 espacio 3 y la cuerda 1 espacio 1 a la vez. Y hacemos un glissando hasta la cuerda 1 espacio 5, así. Y luego acabamos a re. Entonces en re, pues lo hacemos pisando la cuerda 4 espacio 2, cuerda 3 espacio 2 y cuerda 2 espacio 2. Re, 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 pam, pam. Ese pam, pam, es en la cuerda número 2 espacio 3. Pa, pam, pa, pam. Y luego la cuerda 2 espacio 2. Pa, pam, pam, sería re, 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 pam, pam. ¿Listo? Entonces tendríamos eso completo, háganlo lento conmigo. Pa, pam, 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 pam. Y se vuelve a repetir. Ay, acá me enredé. Ahora vienen. Bien, este pedazo tiene lo suyo. Es fácil, pero bueno, tienen que ensayarlos y de pronto se les dificulta los desplazamientos o trabajar con el dedo chiquito. Listo, voy a correr un poquito acá el tap para poder ver lo que sigue y no enredarme explicándole. Bien, entonces la parte que sigue, entonces nos vamos a la cuerda número 1 en el espacio 1 y la tocamos dos veces. Y a la cuerda 1 espacio 3. Sería pa, 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 pa. Yo les recomiendo que sigan en la posición de sol menor y lo hagan así. Luego de eso, nos vamos ahora. Sol menor. Luego tocamos la cuerda 2 espacio 3. Luego tocamos la cuerda 1 y 2, la jalamos a la vez. Luego bajamos el dedito chiquito a la cuerda número 1 espacio 3 y tocamos a la vez la cuerda 2 que estamos pisando. Sería... ¿Listo? Hasta ahí. Ahora levantamos el dedito chiquito. Es que literalmente es un jueguito. Imagínense que es un jueguito Y que están con el dedito chiquito levantándolo A cada rato Entonces sería Ahora nos vamos a la cuerda 1 espacio 5 Y dejamos la posición Y ahora tocamos la cuerda 2 espacio 3 Volvemos a repetir el mismo juguito que les decía ahorita Cuerda 2 y cuerda 1 a la vez Luego bajamos el dedito chiquito y la cuerda 1 espacio 3 Y otra vez Ahora nos vamos acá La cuerda 1 espacio 1 Y la cuerda 1 espacio 3 Y ahora viene una de las partes más difíciles Me tocó estudiar esa parte muchísimo porque se me dificultó bastante Sería Entonces sería la cuerda 3 en el espacio número 8 Y la cuerda número 1 en el espacio 9 A la vez se toca eso O sea la cuerda 3 espacio 7 perdón Y la cuerda 1 en el espacio 8 así Y ahora nos vamos a la cuerda 1 espacio 5 Y seguimos pisando la cuerda 3 espacio 7 Sería Luego nos vamos a esta posición Esta posición la hacemos entonces dejando todavía la cuerda número 3 en el espacio 7 Luego pisamos la cuerda número 2 pero en el espacio 6 Y la cuerda número 1 pero en el espacio número 5 Y lo jalamos a la vez Si escuchan esta cuerda como suena de hermoso ¿Listo? Bastante disonante pero así lo hace la canción entonces es importante hacerlo Entonces lo hacemos Y jugamos con el dedo pequeñito Entonces el dedo pequeño pues baja a la cuerda número 2 En el espacio número 8 Sería entonces Y volvemos a esa posición Otra vez seguimos Acá la variación que tenemos es que ya no vamos a hacer la cuerda 3 espacio 7 Sino que vamos a hacer la cuerda 3 espacio 6 Si se dan cuenta Y seguimos pisando la cuerda 1 espacio 8 Y luego la cuerda 1 espacio 5 Ahora acabamos a esta posición Que la pueden hacer así O así Yo la hago así normalmente en el video pero La pueden hacer también así Entonces la hacemos de esa manera Es pisando la cuerda número 2 en el espacio 6 Cuerda 3 espacio 6 Y la cuerda 1 espacio 7 Luego jalamos la cuerda Luego agregamos el dedo anular a la cuerda número 2 en el espacio 8 Y va pasando un avión Y la jalamos de acá a la vez con la cuerda número 4 Sería Luego jalamos las 3 Y luego volvemos a la posición Y luego hacemos esta Y luego hacemos esta La misma La que ya teníamos Y ahora viene Sería Sería la cuerda 2 espacio 8 Luego sigue cuerda 2 espacio 6 Luego sigue cuerda 2 espacio 5 Y luego sigue la cuerda 2 espacio 3 Y luego otra vez cuerda 2 espacio 3 Es importante que hagan el glisando para que se sione como la canción ¿Listo? Y la vuelvan a tocar Luego sigue este pedazo Bien, ese pedazo también tiene lo suyo Pero yo sé que ustedes son muy inteligentes y les va a salir ¿Listo? Entonces pisamos la cuerda número 3 espacio 2 Y la cuerda 2 espacio 3 Entonces la jalamos Y luego nos vamos a la cuerda 1 espacio 5 Golpe Luego volvemos a jalar la cuerda Esas dos cuerditas que estamos pisando Luego tocamos la cuerda 1 espacio 4 Cuerda 1 espacio 5 Cuerda 1 espacio 4 Y luego nos vamos a la cuerda 2 espacio 6 Sería No, perdón Sería entonces Vamos a leerlo como está escrito Para no enredarme Sería así Si se dan cuenta Eso lo van a hacer 4 veces Luego nos vamos con esa misma posición Pero nos vamos hasta este lado Que sería la cuerda número 3 Pero ya va a ser en el espacio 7 Y la cuerda número 2 Pero en el espacio 8 Y también lo jalamos a la vez Ahora nos vamos al espacio 10 En la cuerda 1 Golpe también Ahora tocamos la cuerda 1 Pero en el espacio 9 Cuerda 1 espacio 10 Cuerda 1 espacio 9 Y cuerda 2 en el espacio 11 ¿Sí? Sería Y otra vez Y ahora cambiamos de espacios Pero en la misma posición Se va corriendo igual Pero ahora va a ser en la cuerda Número 2 espacio 10 Y la cuerda número 3 espacio 9 Luego nos vamos a la cuerda 1 Espacio 12 También hacemos el golpe Y volvemos a jalar Luego tocamos La cuerda 1 espacio 9 Sería Jalamos estas dos primero Luego la cuerda 1 espacio 12 Ahora entonces nos vamos a esta posición Es exactamente la misma Pero la vamos a correr Hasta la cuerda número 3 espacio 9 Y la cuerda número 2 espacio 10 A la vez Luego nos vamos a la cuerda 1 espacio 12 Golpe Sería Golpe después Ahora nos vamos a la cuerda número 1 En el espacio 9 Y la cuerda número 1 espacio 10 Entonces sería Ahora nos vamos a esta posición Vamos a hacer Vamos a hacerlo entonces Eso es un D7 Por si no sabían Lo que hacemos acá es que pisamos la cuerda número 1 espacio 3 primero Y luego hacemos el rasgo completo Que sería entonces la cedilla completa en el espacio 2 Y eso sería todo amigos La verdad yo siento que está interesante Les recomiendo que lo estudien bastante con paciencia Primero lento y después lo hagan rápido Ahora si ustedes desean una versión de la tablatura como tal Yo quiero como tal la tablatura Pues vayan a mi Instagram que es arroba y sedo ortega Ahí lo van a poder ver Sin embargo también va a estar en el Instagram de arroba cristian vera music Él fue la persona que hizo esta versión de fingerstyle Él fue la mente maestra detrás de esto Yo simplemente la toqué Pero él fue el que creó la tablatura como tal El que hizo el arreglo Así que les recomiendo que vayan a la Instagram de él Y ahí va a estar en su perfil Va a estar pues para que la puedan bajar Y pues la puedan tener en su celular Y sea más fácil para ustedes ¿Listo? Nada amigos Esta sería toda la canción Toquenla súper lento Ahí se vuelve a repetir todo O sea acá termina En el... hacen esto Corren a esta Acá también Y vuelve a repetirse Toda Se vuelve a repetir todo Entonces pues ya no mismo Yo siento que pues deben estudiarlo Pero nada No se desanimen si de repente no les sale al principio Si la ensayan y la ensayan les va a salir Procuren que sea la digitación correcta Usar los deditos pequeñitos La posición es correcta Porque si la hacen con un solo dedo Con esos dos dedos No les va a salir nunca Y se van a desanimar Así que ensáyanla con la posición Recuerden Al Instagram de Arroba Cristian Vera Music Para descargar la tablatura O todavía me escriben a mi Instagram Que es Arroba Isidorega Que ahí también Los puedo direccionar Hacia la página de él Y así va a ser más fácil ¿Listo? No siento más Que tengan momentos súper lindos El resto de su día ¡Chao! ¡Bye!